El nuevo Santa Fe, tercera evolución del modelo que se lanzó en 2001, es el modelo más grande de la marca, un SUV que se comercializa en 5 y 7 plazas. Presenta una renovación estética total, con una rejilla hexagonal que puede ir pintada en el color de la carrocería, grandes faros estilizados hacia las aletas que le dan un aspecto agresivo y luces de posición que definen el contorno del faro. Los intermitentes laterales van integrados en los retrovisores. Los pilotos traseros se dividen en dos partes, entre aleta y portón. Su paragolpes es envolvente con la parte inferior negra y la superior en color carrocería. El contorno inferior del vehículo dispone de una moldura negra que da aspecto de mayor altura. El techo panorámico, con apertura eléctrica de serie en todas las versiones, es una opción en la inferior de la gama. Además se dispone de galerías de techo. Los interiores son de gran calidad, tanto en materiales como en acabados de guarnecidos y tapizados. El Hyundai Santa Fe se comercializa con tres niveles de acabado. El más bajo, STAT, está disponible en 5 o 7 plazas, y los TECNO y STILE en 7 plazas únicamente. El número de bastidor del vehículo va troquelado en la carrocería en el alojamiento motor sobre la chapa Torpedo. Asimismo se encuentra debajo de la luna parabrisas, horizontalmente, junto al pilar A del lado izquierdo. La placa del fabricante se sitúa en el pilar B del lado izquierdo. La iluminación delantera marca el diseño y la estética deportiva del vehículo. Está compuesta por faros xenón, con sistema de iluminación adaptativo en los altos de gama, que controla la distribución de la luz por la calzada en función del uso del vehículo, según la velocidad y el giro del volante. La luz de día, de tipo LED, va situada en los pilotos antiniebla y no en los faros principales. Los pilotos traseros están formados por luces combinadas, halógenas y tipo LED. En seguridad activa, el Santa Fe incorpora diversos sistemas. Para baja velocidad, el control de descenso de pendientes, asistente de arranque en pendiente. En altas velocidades, la alerta por cambio involuntario de carril y el programador de velocidad activo, que funciona mediante radar. En seguridad pasiva, dispone de siete airbags, uno de ellos de rodillas para el conductor, y capó activo para reducir los daños en posibles atropellos de peatones. Desde el punto de vista mecánico, dispone de dos motores diésel, 2.0 CRDI de 150 caballos y cambio manual de seis velocidades, que cumple la normativa Euro 6. Así como un 2.2 CRDI de 197 caballos con cambio manual o automático de velocidades. Su suspensión delantera es McPherson y la trasera de multibrazos Multilink. El sistema de tracción puede ser a las ruedas delanteras, solo para el motor 2.0, o 4x4 para el 2.2. La tracción total envía en condiciones normales de asfalto seco el 100% de la fuerza del motor al eje delantero, pero en caso necesario manda las ruedas traseras hasta el 50% del par motor. La dirección asistida tiene la posición deportiva, confort y normal para adecuar la manejabilidad a las condiciones del terreno. Este vehículo con amplísimo equipamiento eleva la confortabilidad como los modelos premium del mercado. Mandos en el volante del control de velocidad, equipo de audio, ordenador de a bordo y funciones multimedia, como el teléfono o la activación por voz. Mandos de apertura de la tapa del depósito de combustible. Asientos delanteros eléctricos. Una fila central de asientos es que se puede plegar 40-20-40. El piso es prácticamente plano, lo que hace muy cómodas estas plazas. Además es reclinable y deslizable 24 centímetros por separado cada una de las partes en que se divide el asiento. La tercera fila de asientos es escamoteable 50-50. CESVIMAP ha aprobado una unidad con motor 2.0 de 150 caballos y cambio manual 4x2 con equipamiento STAT y techo panorámico. Destaca su nivel de equipamiento y su calidad de acabados interiores y seguridad activa y pasiva.